¡Suscríbete al canal! Traigo un chonquito, ya traigo el cabello un poquito largo Como estoy pensando, cuando estoy checando todo lo de la mudanza y todo lo de la ciudad Pues tampoco puedo estar trabajando tanto Pues de momento es cuestión de acostumbrarse Y podemos seguir con el Resident Evil No tenía muchas ganas hoy de seguir con lo de las casitas No por nada en especial Ah, ya recuerdo esta puta parte Ya recuerdo que es lo que pasa ahorita Ok ¿Cómo voy de arma? ¿Por qué tengo Rocket Launcher? No me acuerdo ¿Estoy dando tan mal de arma, sinceramente? ¿Estoy dando decente? Ok, 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 ok I like it, I like it, I like it Creo que aquí tocaban unas garritas O sea, dos vatos de garritas Ah, no Este, nos vamos acá en la montaña En el capítulo pasado rescatamos a Andy A Ashley Me confundí Este, rescatamos a Ashley Este Mataron a A nuestro amigo ¿Cómo se llama Sebastián? Tiene una escena un poquito Homoerótica Eh Y Avanzamos en una parte de Como Como colorcito Como Me está dando Te digo ahorita las explicaciones Me siento como que medio disperso Pero Ok Ah El Matamos O sea, se murió ese güey Y entramos en una parte de fuego No entiendo ¿Por qué me están dando tantas opciones? Eh Y Pues ahorita estamos aquí Eh Al parecer vamos a avanzar No sé cuánto faltará Realmente Para Eh O sea Todavía recuerdo exactamente Que todavía faltan algunas fases Eh No recuerdo Bien De lo todo Ok Vamos a entrar acá Me lleva La papaya Ok Aquí estoy que acomodarlo Ahorita Pues Bien Aunque No No sé O sea Pues ahorita Pues ya me vine por acá Por oportunidades de trabajo Y ahorita no No ha habido suerte con eso Pero Pues buscamos salir adelante Igual Tratar de Estar tanto Eh Ayer Ayer conocimos bastante gente Interesante Y gente divertida Entonces Ha sido igual O sea Tener como que nueva En esta ciudad Ahí Listo Pero ahorita Pero ahorita Oh ¿En serio? Está bien No Era la otra Acá está Acá está la Virgen María Oh Creo que Ash Mi vida Es un paz Que es suficiente Mi amor Si consigues sobrevivir Esta vez Pinche Lord Farquart No ¿Por qué no simplemente Lo seguimos? No sé Este mamón Ocupada Gritando Ok Aguanta Tenemos Todo el tiempo Del Bueno O sea Realmente no Pero O sea No va tan rápido Esta madre Sí Ok Por aquí No No Y aparte Creo que Hay una parte Es Bastante Sí Ah Me lleva La Ya Asli León Por el amor Del coño Por el amor Del coño León Es que no se acomoda Bien O sea Cada vez que intento Mirar Miro barrotes Creo que lo que voy a hacer Es que voy a lanzar Con la de minas Y esa explota Entonces Se van a morir Los dos Ok Ah Me van a volver A hacer Esa Madre Ah Me lleva La papaya Toto 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 Aquí por la de minas Porque aquí va a pasar Esta chingadera Wait ¿Qué intentas? Así no funciona Chance A ver Espera Te voy a empujar Por tus senos Por favor Compórtate No 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 ha funcionado No No ha funcionado Mátalo No dejas que escape De la isla Pendeja Vende Güey Hey Tesoro Por qué Porque todavía no he topado Pared Ya toparon Pared Este Ah Ok Conseguimos un tesoro No he checado Si Se me olvidó Algún tesoro En algún lado Si 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 se me olvidó Uno Pero Está hacia acá Así que No pasa nada Todavía queda uno Oh Oh Que bonito Tablero de ajedrez Sé que es como de oro y plata Como doña blanca Ah Pues ¿Qué conseguí? Ah Entonces el caldero No es un tesoro Es la llave No me acordaba No me acordaba de eso Ok Pues vamos De una vez Por el otro tesoro Es que ya el juego ya lo he jugado En algunas ocasiones Te digo que es mi favorito Ah Quema verde Perfecto Combinamos con Es Wow Me voy a ser millonario O sea Me voy a ser Muy rico En este juego Y no Y no Y son muy O sea Algo que me gusta mucho De los Resident Es que son Igual muy Este Explicativos No es como que te dejan a la deriva O sea Sabes de que si no es un camino Es el otro Bienvenido Bienvenido Tengo cosas nuevas No compré el precio Me encanta comprar cosas Ay con esta no gime ¿Me puedo comprar algo interesante? ¿Puedo comprar la mira de rifles a un automático? ¿Qué te dejan? No Nos vamos a mejorar ¡Papá! No le da a preocupar tanto Y de por sí Mata de un golpe Eh chingues No porque Básicamente Todas las armas que tengo aquí Son armas ya definitivas O sea La gran mayoría son armas Que ya me voy a quedar Todo el resto del juego Chance Lo único que voy a cambiar En el futuro Va a ser la La pistola Y por aquí Ya entré Porque creo que después Me dan una más chida No Si Y por aquí entré Y por acá es la salida Entonces es por acá Son muchos caminos Me pierdo Ah Una espinela Puta película de Steve Ya no puedo pensar en espinela Sin pensar en las canciones De la De la viejita Esta Espérame aquí Ah Me lleva la papaya Au Ya Sígame Lo que Lo que haría es Mejor Verde Ok ¿Te puedo dejar aquí? ¿Te puedo dejar aquí? Dime que ¿Qué pasa Si la dejo acá Porque ir cuidando a Ashley Mientras estoy Mientras estoy esquivando Estos güeyes Va a estar demasiado complicado ¿No me quieres desafíos? Sí Sí Pero no quiero que la Sí Ok Ok Matemos a estos A la Puta Podría De hecho Se parecen Muchos A los Ahí Uff Vamos Que creepy Se ve La muerte De Leon Con los ojos Abiertos Que creepy Se ve Leon Muriendo Con los ojos Abiertos Se ve Tedodífico Wait Déjame aguantar El puto Con mi Ja No Ventavito K Ahí Quédate Sí Dale 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 No pierdas Si no Me van a Muchar El pajarito Desde Me la pela El rey Arturo Ok Uno menos Uff Y ahorita Que Se les Quite Uff Carajo Perfecto 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 Ahora puedo hacer Esto Los monstruos Esos se mueren Con un golpe De la Carajo Creo Creo que Se salen Comecabezas Ok Creo que Es hora De darme Vida Saquemos La artillería Pesada Pero no No te Detengas Líon No Me Quepa La Riata Porque Me Moriré Creo Que Ya Están Todos Ahora Los Mataré Estoy Están Y Ahora Moriré Porque No La Lanzar Donde La Lanzaré Me Lleva la papaya Porque No me Alcanza Para el Modo Ahora Si Que Ya Perdí Tomo El Bita Hasta El Fin La Cabeza Me La Come El Bobo Drop Es Que Ese Es Un One Hit Que Yo Ya Ya Pues... ¡Pámonos! ¡Canda así! Pues ya tenemos los dos, así que yo creo que ya nos... ¿Qué es esta nota? Muestra recuperada. Como ya sabéis, Lord Sartre ha eliminado el liceo. La muestra ha vuelto al lugar que le corresponde. Hubiera preferido que este asunto se hubiera zancado sin molestar la amor. ¡Qué buena alegría! ¿Será este Ramón Salazar? Ahora que la muestra está otra vez en nuestro poder, está entrometida. Lo tendrá más difícil que hacerse con ella. Para hacerse con ella. Es una lástima que usted haya tenido que morir. Respecto a los dos americanos, el Lord ha dejado su iluminación en nuestras manos. Debo excepcionarlo. Es necesario que lo queremos hacer y hallemos a su presencia. Me pregunto qué habrá pasado con Ashley en las siguientes entregas. Porque ya no se vuelve a hablar de lo que le pasó. O sea, supone que en Resident Evil 6 que todo se va al carajo. Y de hecho, el presidente queda infectado. Espera. Quédate aquí. ¡Mátalo! Esto es el pecho ¿Sí queda uno? ¿Se murió? ¿Literalmente se murió un disparo en el pie? ¡No aguanta nada! Bueno, le pegó un riflazo en el pecho Así que... Nah, se la dejaré pasar por hoy Se la dejaré pasar por hoy Pichaya Con brindis por su real majestad Eh... ¿Caliz de la reina? Puede ser un rey de cabello muy largo Y una mujer barbona O sea... No tenemos que estereotipar ¿Sí? Yo justificando mi cagada Ok Vamos hacia acá adentro Y... No recuerdo esto Ey, dardos Vamos a ponernos a recargar las armas Nunca está de más De esta no tengo balas De esta no tengo balas ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Ey Ok, aguanta Allá van los putos bichos Para esto me compré esta Es básicamente una colmena Pero ni de pedo La colmena acaba de atravesar el piso Sí Y es lo mismo Exactamente lo mismo Si salto por acá Nunca lo he hecho Me da mucha curiosidad De intentarlo Pero... Va, 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 va Vamos a intentarlo Nunca lo he hecho Igual y me muero Pero vale la pena Vale la pena Se ve divertido Y será que si entonces Yo hago esto Porque según yo Aquí no hay nada No, no, no No sirve de nada Pero distrae allí Maldita sea Ah, si te dije que te quedaras En el balcón Pero que debía haber Dido eso Lo que me faltaba Más de lo mismo Sería como que hiciera ña Sí, sí, sí Ahorita Ahorita me dedico a matarlos Ahorita me dedico a matarlos ¿En serio? Ah, carajo, 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 carajo Carajo, 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 carajo Ok, ¿saben qué? Estoy muerto Estoy muerto Estoy súper muerto Ok, no me morí Así que eso quiere decir Que tengo por aquí Así que No, 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 no Déjame La madre Oye Oye, ¿ninguno tiene ojo azul? Estoy con puro mexa ¿O qué pedo? Ya está Ya está Ya decía Ya decía Es que necesitaban que sea Uno de De cada uno ¿Ya? O sea, sí gasté un chingo de balas Pero Las más dispensables son estas Ah, primero tengo que bajarlo Según yo tengo Es un difícil Es Sí O sea, técnicamente Por la fuerza de presión Esto ya se debería haber caído Pero Y por la fuerza del putazo Y el tipo de terreno Ya se debería haber caído Es Pero bueno ¿A quién le importa la física? Es No, muy mamón Es Ah, vámonos Voy a recordar Esto más complicado O sea También Obviamente Me les Pasé de galleta Y les Reventé Básicamente ¿Qué pedo? A ti no te vi Güey La examinamos Y eso se ve así Con los ojos De esas chingaderas Bienvenido Bienvenido Tengo algunas cosas raras que vender De ser Te voy a vender Primero A la Oh La compraré a un precio Súper alto Sí Ocho Una Ofreces algo interesante Dicen que hay una que está Más chida Pero no sé cuál Cuál de estas Sería mejor Esta es una Ah Esta es la que traigo Sí La Broken Warfare es un revolver O sea Pega muy duro Es que podría comprar este Pero realmente no me sirve de nada Vamos a borrar todavía más La pistola De esta creo que vamos a poder matar a lo que sea de un madrazo Si me voy por acá Regreso al mismo lugar El que había venido Y los recuerdos De haber perdido Ya no se va Me lleva la papaya Ya recuerdo esta parte Me pregunto si Puede verme Señor Kennedy Ah Sí Si te puedo ver Así funcionan las videollamadas Primero Veamos si consigue llegar hasta aquí Le estaré esperando Me uno hasta allá arriba Puta verga Bueno Acá hay otro ¿Eh? No Imagínate que Por acá De repente Alguien te ataca Sin cabeza Ahí está Ahí está Ahí está Ahí la puta madre Ahora la cuestión es ¿De dónde me están disparando? Desde ahí Ok Ok Entonces Toma Ok Ok Y ¡Au! Llego 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 No veo Como Bueno Aquí Si lo veo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y ese no lo veo Así que Uy Se ve mal ¿Quién se ve mal ¿Quién se ve mal? La La partida Yo El juego ¿Qué? ¿Qué? Dímelo Jenshiro ¿Qué? ¿Qué onda Jenshiro? ¿Cómo estás? ¿El juego? O sea Ah ok O sea De que se ve mal El nivel Aunque el juego Está yendo mal O sea Se ve pixelado No Yo estoy viendo Los rims Se ve bastante bien ¿Vale a checar mi amor? A ver Te lo paso Ya cargó el 60 Y ahorita lo vuelvo a cargar A ver Aquí tengo a mi A mi técnica profesional Puta madre No 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 de hecho Si no es acá Pero ya no tengo Mi internet De alta gama Como lo tenía antes Adiós Pues está jodida cosa Es que yo estoy O sea Yo estoy reproduciendo El mismo stream O sea Y yo lo estoy viendo En buena calidad Este Ahorita Me va a ayudar Andy Coma A ver si está yendo Todo bien De aquel Y Pues si eso O sea A ver que todo Está yendo bien Ok Según Andy Si se ve bastante bien Y somos dos personas Con el mismo internet Viendo la misma Creo que eres tú Uyenshi Ese Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Traigo esa canción En la mente Ay no Ya me acordé Esta cosa Si pero es lo mismo Por la lengua Lo que sí puedo hacer Es Entrar directamente Como creador Para que no se Pero no me acuerdo Como era Ese Creo que puedo ver Directamente El chat Ahí está Creo que puedo ver Directamente El chat Y eso es lo importante Ok Vamos 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 Todos Allá ¿A dónde Vamos? Ah Como que está Todo muy Tranquilo ¿Qué es esto? Preparación De ritual Gracias a la eficiencia De los novistados Novistators Hemos conseguido Capturar a Ashley Debemos preparar Para el ritual sagrado Cuando antes Y convertirla En un miembro En los iluminados Mientras nos preparamos Para el ritual Aquellos que lo deseen Podrán ocuparse Nuestro amigo americano Quizás todos Vamos a tener la raya Durante algún tiempo Si atrancamos Con algo Los engranajes Del reloj De la torre Si los atascacemos En tres puntos Tendríamos tiempo suficiente Para los preparativos Ah, aquí está Esto es lo que me interesa Ahí está Ahí está Ahí acá está Ahí se supone Que voy a ocupar menos Ahora ahí está Entretener a nuestro Futurista americano O sea, lo peor es que Probablemente es Ramón Salazar El que está escribiendo eso Entonces La voz es como Que Voy a entretener A nuestro ayudante mexicano Americano Eh, dos Según yo Todavía una parte Todavía más alta No No Dímelo Dímelo Dime Ven 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 Dime 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 Que No A ver Arriba Ya no veo No Pam, pam Na, na, na Si, si, si Miren como Canto No veo nada Tan Arriba Yo Eh Cortes comerciales Cortos Pero me gustaría Que me dejara Poner a mi Los anuncios Estoy aprendiendo Mejor a usar Este tipo de herramientas Porque la verdad A pesar de ya Llevar un tiempo Aquí Como que todavía Estoy medio Pendejo Para las cosas De Twitch Eh Más que nada Cuando tratas De Cuando se trata De hacer Lo que Directamente En consola Eh Le tengo Un poco Agarrado La onda Cuando Ya se Empece Directamente Pero como que Todavía me cuesta Trabajo Pero Pues creo que Es cuestión de A seguir aprendiendo Constantemente De la vida De los errores Que Esta nos lleva Es curioso Es curioso Cómo Funcionan Los Este Los doblajes Este De ciertas Series O sea No sé Si por ejemplo Los han llegado A ver Los que son Dos De los De los De que Lo que Está diciendo Es imposible O sea Pero que Todavía sigue La voz En inglés Puesta Mientras Al mismo Tiempo Está La voz En español De verdad Parecido Muy Curioso Eh Cuchillo Y ahí Otra granada Bien Ja Ja Jijiji Yo Habría puesto Un tesoro Aquí Habría puesto Un tesoro En todo El juego Según yo No me faltó Ninguno Pero me falta Una parte Ay Qué rico Me trono Al cuello Ya la vi La Mamadera Joder No la veo Ya la vi Desde aquí Si le doy Listo Qué pinche Pedo Para romper Una Puta Madera Traigo Un chocón Qué pinche Madre Solo para romper Una Puta Madera Pero Ya Ya Quedamos Vamos A Abrir Esta cosa Bien Que Debo Decir Que un castillo Que básicamente Mueve Todo un puente Para ir De una Parte del Castillo Se me hace Una de las Cosas Más Imprácticas Del Puto Mundo Apuesto que aquí Va a salir Momos Ya Aquí hay Oye hijo De la Oye Ahí está Oye 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 Ven Perrito 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 O sea O me sé Demasiado Bien Este juego O algo Están Haciendo Mal Ellos Este Vamos para arriba Porque no quiero Problemas Solamente Quiero Que no Te has La Condena Ya no sé Como lo que estoy Ya diciendo Pero la verdad Ahora se Compece bien Porque la verdad Recuerdo que Soy un Plasego Y que la verdad Lo recuerdo Lo que te Hace una Vez Que no Puedes Entender Que Aquí Yo Soy El Rey De Este Jueco Y Pes Que No Lombre Pero ya Como Dado O sea Ya yo Elijo Contra Quien Me voy Enfrentando Toma Toma Ese Ese Que Fuerte Ando Mi Pistola Ya No Perdí mis Recompensas Pero bueno Listo Y ese Era el Último No Ni Ni Es Necesario Ni Es Necesario No No Mas Sem Nada Van Min Mas qualify Gen O Te Bali Me Bi May Layer Deja San g Si Mi ¡Pastada ninja! Me gusta como mantienen esa estética. ¡Mátalo! Ok, le di. Ok, ok, estoy muerto, estoy muy muerto, estoy muy muerto. ¡No! ¡Me paso! Moriré, pero moriré guardando mi partida. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, muerto. Creo que me acabo de sofloggear. Creo que me acabo de sofloggear. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! Igual le dio ese. Fuck. gracias ¿Eso era un tesoro? O sea, fue un premio muy caro. Creo que fue un premio muy caro. Me lleva la masacuata. ¡Aquí voy a morir! Pues ya valí. El recuerdo de ayer ya lo perdí. No creo nunca ya sofrí. Viví. Ok. Dale. Uf. Sobrevive. Me quiero voltear a ver. O sea, nada más quiero salir corriendo lo pendejo. Cogelo, cogelo, cogelo! Cogelo, cogelo. Cogelo, cogelo. Cogelo, cogelo. Cogelo, cogelo. Cogelo, cogelo. Es que... ¡Es que no lo vamos a hacer! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Apena el putazo! Estoy muy mal posicionado Ese detalle Ok Se murió ¡No! ¡Uh! ¡No dejes que descargue de la misa! ¡Ah! ¿Qué tú quieres hacer? ¡Ah! ¡Carajo! 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 ¡Ah! 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 ¡G democracias! ¡Ah! Ya, que si fueran los furos dos garritas no habría problema No, no, no. 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 ¿Dónde está el satisfandera y picante del sonido al empalarse? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a acomodarnos esto por aquí, esto por acá, y esto acá. Esto era todo, ¿no? Vamos a seguir mejorando la pistola. Ahora hay que seguir mejorando todos los demás. El rifle, ¿se le puede mejorar algo? Velocidad de recarga. ¿Es todo, stranger? Gracias. ¿Vale? 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 Voy a matar ya a este güey. Para empezar, no sé exactamente cuándo. Corona con muescas. Con dos muescas en las que podría encajarse algo. Me voy a esperar, hermano. ¿Cuál es? Ay, pues sí, si es una escalera. Estoy buscando por dónde salir. Si no estoy mal, acá hay un pecesote, ¿no? Ah, no, sí, es la batalla contra ese güey. Aquí ya no hay nada. Estamos muy cerca del final del castillo, ¿eh? Sí. 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 Sí, ya es la batalla contra este güey. Sí. Estaría chido tener... ...yo... Mi negocio. Es un deposito de nitrógeno líquido. ¿Qué pinta esto aquí? Si, no responde, no debe haber corriente. Ok, eso no es una escena típica de un... De una serie de terror para nada. Acá hay otro. A ver si no me mata ni siquiera sin intentar empezar la batalla. Vamos, lomón. Vamos, lomón. Vamos, lomón. Vamos, lomón. Vamos, lomón. Vamos, lomón. Bien, 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 bien. Está congelado, está congelado, está congelado. Ahora... Uy, esto se va a doler. Y ahora me va a doler a mí. Vamos, lomón. 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 Atacar directamente con el nitrógeno y con la Proken es Chapo, es una excelente estrategia. Esquivado. Traigo los reflejos bien abiertos. Como el culo. No, qué pendejo. Estaba yendo al lado completamente contrario. Esto ya lo abrí. No, 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 no. Qué feo es. Creo que todo se acomoda si compro la mira. Igual sí lo voy a comprar nada más para que venga todo acomodado. No, 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 no. Esto ya lo voy a comprar. Es... Sí. Ok, apongamos el generador Espere, cuatro minutos Pero si me quedo aquí Dos, cuatro minutos No, hay que ser Valientes De aquí se baja ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Con la boca Pero What the fuck Les haría que hubiera alguna forma De poder pasar De él O sea, si sabes que Me voy corriendo Creo que es lo que voy a hacer esta vez Así que vamos a llenarlo de esa forma Esto ya Esto ya Esta no tiene En caso de que sea necesario Y es un revólver de diez Para Ok Dos Ahí es el otro Ahí es el otro Me la llevo Aquí vamos La corriente El siguiente plan va a ser salir corriendo Apenas aparezca salgo corriendo Ok Ok No funcionó Armas Papá ¿Cuál es el promedio de la altura De los hombres mexicanos? Que yo siempre El promedio de la altura De un hombre mexicano Es como Uno Sesenta y cinco Uno Setenta ¿Por? Ábrete 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 Gracias Oh Fuck Amoros Déjame Conversión Por mi amigo Déjame pasar Déjame pasar Pásale Entra Te reto Te 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 Me Acaba De Trolear Ya Bajo Listo Fácil Oh, voy a ir a la corona Y... ¿me falta una? Sí, me falta una ¿Cuál es tu película favorita de Disney? Ok, Disney, Lilo y Stitch Pixar, intensamente Creo que me gusta más Lilo y Stitch en general Creo que es la que más me gusta De hecho, ahorita hemos estado haciendo un maratón Ahorita hemos estado haciendo un maratón Estábamos haciendo un maratón de Rey León De película de Rey León Las tres Y... Se supone que ahorita en un ratito Queríamos hacer uno de Lilo y Stitch Pero pues... Yo creo que será todo día Salazar ha tenido dificultad Salazar ha conseguido Tomear el cara Es el cero de americano Salazar tuvo su oportunidad Salazar tuvo su oportunidad Grauser capturó la chica Y aprovecha para deshacerte del... Cuervo Salud Dalo por hecho Sería más cabrón si supiera quién es ese wey Ese... Buena mano sexy de fondo Oh! Ok! Ok, ok, ok Pues... Yo creo que aprovechando que es un fin de capítulo Eh... Es un momento para dejarlo Eh... De por cierto Andy Goma ya se quedó dormidita Entonces... Voy a respetar su... Su sueñito Y vamos a dejar esto por aquí Chicos... Los quiero un chingo Dime quién es Andy Goma Entonces ahorita me estoy quedando en su departamento Este... Puedo y estoy dormida Este... Ya, ya será para otra Chicos... Los quiero un chingo Eh... Nos vemos en estos días No sé exactamente Pero... Esténse al pendiente del Instagram Ahí suelo avisar cuando voy a hacer el stream Si puedo mañana Lo veo un poquito complicado Ya que es un día un poquito difícil Pero... Más probable... Lo... Vean... Los veo el martes Recuerden que todos los videos a Youtube Se suben lunes, miércoles y viernes Chicos... Los quiero un chingo Nos vemos... Bye... Pufo... 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 No sé... ера Warszawa Gracias.